Este jueves, portazo al mundo, el presidente Trump abandona el acuerdo de París y se convierte, Estados Unidos, en el único país junto con Nicaragua y Siria que no apoya la lucha contra el calentamiento global. Al borde de la deportación, hablamos en exclusiva con el inmigrante mexicano cuya expulsión un juez calificó como inhumana. Andrés Magaña lleva 30 años en este país, es un exitoso empresario. En su propio idioma, la policía de Nueva York tendrá que ofrecer intérpretes a los inmigrantes que no hablan inglés. 15 mujeres víctimas de violencia doméstica ganan una demanda por discriminación. Rompiendo barreras, cientos de estudiantes latinos visitan Google como parte de un programa que busca motivarlos a estudiar carreras tecnológicas. Noticias Telemundo, comienza ya. Noticias Telemundo, con José Díaz-Balart. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El presidente Trump hoy rompió con el acuerdo de París contra el cambio climático, un esfuerzo del que hacen parte hasta las naciones más aisladas del planeta, como Corea del Norte. Con esta decisión, Trump cumple con otra de sus grandes promesas de campaña, pero al mismo tiempo hace oídos sordos al reclamo de varios líderes mundiales y de incluso su propia hija, Ivanka. Lori Montenegro tiene todos los detalles. Con aplausos, así recibieron los asistentes a la Casa Blanca el anuncio del presidente Trump de que Estados Unidos se retira del acuerdo de París, porque es injusto para los intereses de los estadounidenses. Una ruptura radical, pero según Trump, necesaria porque, en su opinión, el acuerdo está costando una fortuna y millones de empleos. Dice, está dispuesto a renegociar un nuevo pacto. Algo que el presidente francés, respaldado por Alemania e Italia, ya rechazaron. Temiendo que esto ocurriera, Emmanuel Macron le salió al paso a Trump hace semanas, abriéndole los brazos a los científicos estadounidenses. Al darle la espalda al acuerdo, Washington se sumó al minúsculo grupo de Siria y Nicaragua, que desde un inicio rechazaron el pacto. Estados Unidos es el segundo emisor de gases de efecto invernadero después de China. Estos defensores del medio ambiente miraban consternados el anuncio. Tiene repercusiones muy graves, deja un espacio de liderazgo que tenía Estados Unidos en el tema, que es un tema, un problema global que no va a resolver un solo país. Ni el Papa Francisco ni Ivanka, su hija, quien no estuvo presente, pudieron convencer al mandatario para que no cumpliera con una de sus principales promesas de campaña. Tirarse del acuerdo no significa el fin del mundo, dice este experto. Estados Unidos ha podido reducir sus emisiones de dióxido de carbono a niveles de 1992, cosa que no ha podido hacer Europa una región mucho más regulada. La decisión del presidente abrirá un nuevo frente de batalla, porque ya hay ciudades y algunos gobiernos estatales que han dicho que ellos adoptaran sus propias reglas para combatir el cambio climático. En la Casa Blanca, Lory Montenegro, Noticias Telemundo. Y aunque ustedes escucharon, el presidente Trump aseguró que su decisión fue para proteger y defender a los estadounidenses. Residentes de costa a costa perciben a diario el impacto de lo que aseguran es calentamiento global y ellos ahora temen que las consecuencias sean todavía más devastadoras. Cristina Londoño con las reacciones. Al inicio de la temporada de huracanes, estas imágenes reviven el temor de cientos de millones de estadounidenses de que a nombre del calentamiento global, fenómenos cada vez más potentes arrasen con todo. Las temperaturas del mar sobre el océano Atlántico están más elevadas. Aguas cálidas facilitan el desarrollo de las tormentas tropicales y de los huracanes. Del otro lado del país, Leonel González estaba enfurecido con la decisión del presidente Trump de salirse del Acuerdo de París. Él no come verduras, come todos esos productos. No creo que coma nada más puras galletas. En casi medio siglo en el campo asegura que ha vivido y sufrido los cambios radicales en el clima. En el último año, California ha padecido todo tipo de desastres naturales. Antes de esta temporada de lluvia, que fue dos veces más abundante de lo normal, la peor sequía en más de un siglo aquí en California ya tuvo efectos de hambre. Miles de acres quedaron sin sembrar, dejando sin sustento a miles de familias campesinas. A otros, el calentamiento global les huele a quemado, a los incendios forestales que se devoraron bosques y comunidades enteras. Es más importante para mí el sistema climático que lo demás. Lo demás, de cualquier forma lo podemos resolucionar. Al igual que el mayordomo de Salinas, asegura que hay que proteger al medio ambiente, cueste lo que cueste. Por ahí vienen los hijos, los nietos y para adelante no los podemos dejar todos en manos de Dios. En Salinas, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Hoy entrevistamos en exclusiva al hombre que, según un juez federal, demuestra que también los good hombres, los inmigrantes sin récord criminal, están siendo deportados. Andrés Magaña fundó en Hawái una próspera empresa cafetera. Dice que la orden de deportación va a destruir su familia y el patrimonio que le llevó décadas construir. María Paula Ochoa habló con él. El paraíso que por casi tres décadas ha construido Andrés en Hawái está a punto de derrumbarse. Su familia está al borde de la separación y el codiciado café Kona que se siembra en estas tierras se puede perder ante su inminente deportación. Al irme y yo se perdería todo. Llegó indocumentado al país a sus 15 años y fue en la isla grande donde logró cosechar sus sueños. Empezó desgranando café hasta convertirse en una especie de gurú cafetero, dueño de sus cultivos, administrador de los de los vecinos y asesor del departamento de agricultura. Pero su estancia en este país empezó a tambalear hace siete años. Me estuvieron allí en el aeropuerto y me preguntaron, me salieron a preguntar por la visa, el cual yo no tenía. Fue a corte y desde entonces le han otorgado prórrogas al no ser una prioridad de deportación. Pero hace dos meses... Me llegó la orden de que tenía que presentarme en dos semanas con mi maleta de 50 libras. Apeló su caso a la corte del noveno circuito, pero el juez Stephen Reinhardt, quien considera esta deportación como inhumana, se vio obligado a negar la solicitud. En su decisión escribió, el gobierno nos está forzando a participar en la separación de familias. Y agregó, ahora ni los buenos hombres están a salvo. Tanto su esposa como sus hijos son estadounidenses. Ya está la aplicación hecha por parte de mi esposa. Con el fruto de sus cultivos, Andrés mantiene a su esposa y a sus hijos, a quienes se está preparando para que más adelante se encarguen del negocio. De ser deportado, no solo lo alejarían de su familia, también se perdería todo el patrimonio que ha construido para ellos. Que nos dejen estar aquí tranquilos. El 8 de junio sería el último día que Andrés pase con su familia en Estados Unidos. Sin él, yo tengo que ser la solución, yo tengo que arreglar mis problemas y yo siento como que todavía no puedo sola. Quiero seguir aquí. Aunque casi agotó todos sus recursos legales, todavía confía en un milagro. Hoy en Washington DC aparecieron volantes invitando a la gente a denunciar a los inmigrantes indocumentados. Los papeles con los logotipos del Departamento de Seguridad Nacional y ICE fueron pegados en autos y postes de luz. Esto por supuesto generó gran temor entre la comunidad inmigrante, pero las autoridades pronto salieron a aclarar que los panfletos eran falsos. Alarmarse, nos comunicamos con los Departamentos de Seguridad Pública, con Homeland Security también para probar que no eran de ellos, lo confirmaron y así es que queremos decir a la comunidad, no es de alarmarse. También la alcaldesa condenó los panfletos y la intención de querer asustar y dividir a la comunidad. Reiteró que Washington DC es santuario para los inmigrantes. La policía de Nueva York tendrá que ofrecer servicios de traductores y todo gracias a la demanda que presentaron 15 mujeres víctimas de violencia doméstica, la mayoría hispanas. Una de ellas le contó a Rebeca Smith cómo fue el salvaje episodio de abuso que la llevó a luchar por este cambio. Tenía un golpe enorme en mi espalda, estaba morada. Hoy Arlette se siente victoriosa, pero aún recuerda con un nudo en la garganta cuando su sobrina llamó al 911 porque la encontró tirada al pie de la escalera. Su ex marido la empujó. Arlette había sufrido violencia doméstica por 10 años y al ver a la policía pensó que había llegado su salvación, pero llegó su pesadilla. Yo les dije que necesitaba un intérprete y él me dijo que no, que me callara la boca. Yo recibí burlas, yo recibí insultos, humillación. Yo no sé si una mujer... perdón. Pero ahí no terminó su calvario. Tras solicitar un intérprete, Arlette fue arrestada y acusada de obstruir la justicia. Cuando yo el precinto, el policía lo que hizo es agarrarme de brazos y pasarme por charcos de agua y burlarse de mí. Pero Arlette decidió no quedarse con brazos cruzados. Una vez en libertad, junto con otras 15 mujeres, entablaron una demanda federal por discriminación en contra de la ciudad de Nueva York, argumentando que la policía violó sus derechos civiles al negarles el acceso a un intérprete. Aquí en Queens, el distrito con mayor diversidad de la ciudad de Nueva York, tres de cada cuatro víctimas que ingresan a un centro de justicia familiar son inmigrantes y en su mayoría no dominan el idioma inglés. Y su lucha valió la pena. Después de cuatro años se logró un acuerdo entre las demandantes y la policía de Nueva York. Según su abogada, Christine Clark, ahora los agentes serán entrenados para usar intérpretes en caso de que cualquier persona lo requiera. Y gracias a la valentía de mujeres como Arlette, este es un gran paso para hacer de Nueva York una ciudad donde se defiende el derecho de los inmigrantes que no hablan inglés. En Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Recuerde que hoy a partir de las 10 de la noche, hora del este, 7 del Pacífico, la abogada de inmigración Alma Rosa Nieto contesta sus preguntas sobre inmigración en nuestra página de Facebook, Noticias Telemundo. Los esperamos. Ya hay una fecha para uno de los testimonios más esperados sobre el escándalo del Russiagate. El exdirector del FBI, James Comey, testificará en una sesión pública el próximo jueves ante la Comisión de Inteligencia del Senado que investiga las conexiones rusas con la campaña del presidente Trump. Comey fue despedido por Trump en una decisión que muchos vincularon con la investigación sobre Rusia. Con este escándalo parece crecer el apoyo a un juicio político contra el presidente. Según una encuesta de Morning Consult, el 43% de los votantes registrados apoya que comience un proceso contra el presidente, un aumento del 5% respecto a la semana pasada. Se desató un tiroteo dentro de una agencia de autos en Texas cuando dos cazarrecompensas hispanos intentaron atrapar a un fugitivo armado. Víctor Hugo Rodríguez tiene las imágenes que parecen salidas de una película y el saldo de esta balacera mortal. Estas impactantes imágenes fueron captadas en el momento en que dos cazarrecompensas se acercan a un prófugo de la ley dentro de un concesionario de autos al noroeste de Dallas, Texas. El fugitivo respondió sacando su arma. Según la policía dispararon unas 20 veces entre ellos. Una llamada al 911 instantes después de que se desatara la balacera, el martes por la noche, alertó a la policía. El prófugo y los dos cazarrecompensas murieron. Raymond Michaels Hutchinson, de 49 años de edad, era buscado por no presentarse a una audiencia en Minneapolis por un cargo de narcotráfico. También identificaron a los cazarrecompensas como Gabriel Bernal, de 33 años, y Fidel García, de 54, ambos de Corpus Christi, Texas. Israel Miranda es un cazarrecompensas. Según él, los dos hombres que intervinieron en el concesionario de Greenville no actuaron apropiadamente. Porque ya en ese momento estás poniendo a riesgo las vidas de otra gente. Este criminólogo de la Universidad de Trollton University dice que los cazarrecompensas pueden realizar un arresto, pero no son agentes de la ley. No tienen ningún cargo especial, ni tienen ninguna disposición especial de la corte. El dueño del concesionario indicó que le permitió la entrada a los dos sujetos, ya que se identificaron como agentes federales, pero el error que cometió, nos dice, fue no haber verificado esta información. Los dos se acercaron al hombre con las esposas, indicó el dueño del concesionario, querían arrestarlo y fue cuando comenzaron los disparos. Víctor Hugo Rodríguez, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, mientras el presidente Trump sigue adelanto con su muro fronterizo, les mostramos los muros que separan a los mexicanos dentro de su mismo territorio. Les presentamos a un joven ecuatoriano que, tras vivir años como indocumentado, ahora va por el sueño de ser alcalde de una importante ciudad. Un ventarrón convirtió la alegría de varios niños en una pesadilla. Todo era diversión hasta que las ráfagas hicieron volar, literalmente. Miren ustedes estos juegos inflables. Durante una fiesta en San Luis Potosí, en México, los niños salieron expulsados violentamente. Fíjense ustedes lo que ocurre ahí. Este tobogán incluso rueda sobre un muro aterrizando en el estacionamiento. Miren cómo vuela el saldo cuatro menores heridos, entre ellos una niña de siete años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza y está grave. Para muchos habitantes del Estado de México, un muro que divide dos vecindarios es normal. Para otros es la imagen de la brecha que separa a ricos de pobres que deben convivir en el mismo territorio. Quizá Osorio tiene las versiones de sus habitantes de ambos lados de este muro de la desigualdad. De este lado pobreza, carencias, desolación y falta de oportunidades. Del otro, riqueza, opulencia, lujos y exclusividad. Dos polos opuestos conviven en un mismo territorio, separados por un muro. Tienes un club de golf en el jardín de tu casa. Eso en el Valle de México no hay. Esto es Bosque Real, donde el precio por casa alcanza hasta los cuatro millones de dólares. En un país donde 25 millones de personas no tienen acceso a luz y agua potable. Esta pared de ladrillo de aproximadamente 10 pies de altura, divide una de las zonas más exclusivas del Estado de México, que incluso cuentan con un campo de golf de una de las más populares. La muralla se observa desde el aire con imágenes captadas por un dron. El muro tiene una puerta. Por ahí, todos los días cruzan decenas de personas que por la cercanía trabajan en los servicios que requieren los habitantes del otro lado del muro. Empleados, tines de seguridad, de limpieza. La desigualdad no es un fenómeno nuevo en México. Sin embargo, como asegura este especialista, ha crecido y repercute en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, esa diferencia en ingreso se manifiesta en desigualdad en la educación. México. Mientras el presidente Donald Trump mantiene los planes de construir un muro entre México y Estados Unidos, aquí, los muros de la desigualdad se levantan para separar a ricos de pobres. En el Estado de México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Y ahora van a conocer la historia de un joven ecuatoriano que vivió 11 años indocumentados y se acaba de lanzar como candidato a la alcaldía de Hoboken, en New Jersey. Diego Arias nos muestra cómo con su persistencia y trabajo duro se encamina hacia su meta. Pensando en su estrategia política, así camina Ronald Bautista por la ciudad que quiere gobernar. Hace cuatro años yo decidí. Yo dije, yo me voy a lanzar para alcalde. And I'm running from here for Hoboken. Aunque suena como un experimentado político, Bautista es un inmigrante que limpiaba casas con su madre para pagar por sus estudios. Y hasta hace poco era indocumentado. Pasé por cuatro abogados que me dijeron, no, por la edad ya no puedes. Pero el ecuatoriano de 30 años sí pudo. Se legalizó gracias a la ayuda de un familiar tras 11 años viviendo sin papeles. Su candidatura ha emocionado a muchos hispanos en Hoboken, New Jersey, ciudad justo al frente de Manhattan, donde Bautista vive desde que era un niño. ¿Te imaginaste de que de indocumentado ibas a terminar lanzándote a un cargo público? Yo siempre tuve en meta involucrarme en temas comunitarios y políticos. Yo quiero una ciudad donde pueda caminar tranquila. Y es que Bautista lleva años trabajando en pro de la comunidad. Está estudiando una maestría de comunicación política y gobierno. Quiere mejorar las vías, promover otros medios de transporte para aliviar la falta de estacionamientos y facilitar la creación de pequeños negocios para todos, incluyendo a inmigrantes como él. Que no hace falta, estamos un poco más jenados. Sin embargo, desbancar a la actual alcaldesa Dawn Zimmer, quien aspira a su tercer término, no será fácil. Hola mamá. Hola amor. Con el apoyo incondicional de su madre, con pocos recursos y su conocimiento de las redes sociales, Bautista se prepara para dar la batalla en noviembre. En vez de enfocarnos en las frustraciones, ¿cómo transformamos esas frustraciones en soluciones? En Ojo Boca, Nueva Jersey, Diego Arias, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo verán lo que hicieron hoy en Chicago para acercar a más estudiantes latinos a las carreras relacionadas con la tecnología. Y colocó la imagen de la Virgen en una chamarra como una demostración de orgullo por sus raíces. Hoy, su idea es tendencia de moda. Solo el 3% de los trabajadores en puestos tecnológicos en Estados Unidos son latinos. 3%. Por eso Google se ha propuesto motivar a más jóvenes hispanos a integrarse a esas profesiones. Hoy les abrió las puertas de sus oficinas en Chicago a cientos de estudiantes. Rubén Pereira los acompañó. Manuel Baena recibió una aprobada de lo que es ser un experto en seguridad cibernética en las instalaciones de Google en Chicago, junto a cientos de estudiantes de preparatoria hispanos. Él quiere ser el primer integrante de su familia en lograr un título universitario. Quiero ir a la universidad porque quiero tener más dinero de mis papás para ayudar a mi familia. No hay suficientes latinos y latinas, ¿no? Faltan más de nosotros. También de padres inmigrantes que no terminaron ni la primaria, Jesse Chávez es un ingeniero de Google quien busca que las nuevas generaciones de hispanos logren obtener un trabajo como el suyo. Tenemos un millón de trabajos que se van a abrir en la industria tecnológica en los próximos cinco o seis años. Es una gran oportunidad para los latinos, latinas. Según un análisis de la compañía Google, solo el 3% de los profesionales en el área de tecnología son de origen hispano, una realidad que buscan cambiar. Y que va de la mano con el bajo porcentaje de hispanos que se gradúan de las universidades de Estados Unidos cada año, solo el 15%. No tenemos los mentores, la guía que necesitamos con nuestras familias o en nuestras comunidades que nos pueden ayudar. Por eso la Alianza Hispana para el Mejoramiento Profesional trabaja con empresas como Google para que los jóvenes latinos se motiven a elegir carreras en el área de la ciencia y tecnología. En este mundo todo es tecnología, en este mundo todo es ciencia, en este mundo todo es mucho nuevos social media. Un mundo en el que Juliana y este grupo de jóvenes hispanos hoy comprendieron que solo mediante el estudio podrán sobresalir. En Chicago, Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Se han puesto muy de moda las prendas con imágenes de la Virgen de Guadalupe. La idea fue de una joven latina deseosa de mostrar el orgullo por sus orígenes. Hoy en día son varias las diseñadores que han convertido esta tendencia en un negocio que crece y crece. Claudia Mendoza con la historia. Con su pincel, colores vivos y mucha pasión, Miriam va dando forma a la imagen de la Virgen de Guadalupe en la ropa que diseña. Tiene un significado muy grande para mí y traerla junto a mí, no sé, siento que tengo, tengo allí mi abuelita y la Virgen que me está cuidando. Puras frases que dice mi mamá. Son jóvenes nacidas en Estados Unidos que en su afán por conectarse con sus raíces usan la imagen de la Virgen. Patty plática que cuando diseñó con lentejuela la imagen de la Virgen Morena en su chamarra de mezclilla, nunca imaginó que esto le permitiría empezar su propio negocio. Me llegaban muchas personas que, ay me encanta tu chamarra, donde la compraste, donde puedo comprar una igual y pues desde ahí empecé con mi negocio. Y es que estas jóvenes se dieron cuenta que los milenios latinos tienen el deseo y el orgullo como ellas de representar su cultura con su ropa y diferentes artículos con la imagen de la Virgen. Representa como una cultura en nuestra religión y enseñando una figura de una mujer bien fuerte. Las diseñadoras tienen páginas en las redes sociales como Instagram con miles de seguidores, en donde muestran sus diseños desde ropa hasta protectores para teléfonos. Y donde iría la Virgen aquí. Para una fiesta especial, Valeria mandó a diseñar su ropa con la imagen religiosa. Yo le mandé a hacer una, por mi abuelita, que le gusta mucho a ella, dije, pues hay que, para su fiesta de ella, dije, yo quiero representar a la Virgen de Guadalupe. Una tendencia de la moda que parece estar cada vez más a la vanguardia entre los jóvenes latinos del país. En Los Ángeles, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Gracias por el privilegio de su tiempo. Más noticias esta noche a las 11, 10 centro, aquí por Telemundo. Buenas noches y gracias. Al menos 19 muertos y 50 heridos. Es el saldo hasta el momento de la explosión que ocurrió poco después de las 10 y 30 ahora local.